Sonora sí sigue, precisamente la planta tratadora de aquí de Puerto Peñasco es parte del Sonora sí y vamos por la segunda etapa del Sonora sí. Vamos a ir a incluir todas las obras de todos los municipios en el tema hidráulico para que tengan agua potable, que tengan plantas tratadoras, que tengan todos los cauces de las aguas, de las lluvias, arroyos o ríos, pues bien cuidados, bien encementados y bien protegidos. Tenemos un compromiso de ir por la segunda etapa. De aquí vamos por la presa Los Pilares, la presa de Nacozari, vamos por el Acueducto Revolución, que es nuestro siguiente paso. El Acueducto Revolución es el del Mocuzari, Nabojoa, Echojoa, Guatabampo y todas las comunidades. Vamos también a apoyar firmemente el Plino como una opción y vamos por la desalinizadora de Guaymas en San Carlos.